Si morimos fuera de la gracia de Dios y lo ofendemos, estaremos perdidos. Creo que por esa razón Dios permitió que los pequeños niños vieran el infierno. Según el relato de Lucía, las atemorizantes imágenes del infierno que les fueron reveladas a los niños son sorprendentemente similares a la descripción del infierno que está en el polémico apocalipsis de la Biblia. Los cobardes y homicidas, y deshonestos y hechiceros, su suerte será en el lago que arde con fuego y azufre. El apocalipsis termina con la imagen de aquellos que han pecado quemándose en un infierno así, exactamente igual al primer secreto que Fátima presagia. ¿O pudo haber sido el primer secreto sobre la Primera Guerra Mundial? ¿Una guerra que se intensificaba al mismo tiempo en que supuestamente la profecía les era revelada a los niños en 1917? Es posible que estas profecías hayan tenido algo que ver con la matanza que se estaba llevando a cabo durante la Primera Guerra Mundial, donde hubo batallas como la de Verdun o la de Zom, en las que habían grandes proyectiles y gases matando a miles de personas. Según Lucía, María dijo, la guerra que está en curso terminará, pero otra guerra, una mucho más atroz, vendrá. Si no se le presta atención a su advertencia contra el ateísmo, ¿cómo podría estar conectada la profecía de la próxima Gran Guerra a un tercer secreto mucho más mortal? Muchos católicos fervientes creen que en 1917 una aparición le fue concedida a tres niños portugueses, los llamados Tres Secretos de Fátima. Se dice que estas profecías son para advertir a la humanidad sobre un aterrador fin del mundo, si las personas no retoman el camino de la rectitud. Pero, ¿hay algo de cierto en esta historia? Una revisión más de cerca podría dar paso a una posible conexión entre estos secretos y los conflictos actuales. Algunos proponen que hay una correlación directa entre las profecías de María sobre la perdición y el actual conflicto entre las dos religiones más grandes del mundo. ¿Podría el lugar de las apariciones aportar una pista para esta conexión? Ocurrieron en Fátima, Portugal, y Fátima toma el nombre de la princesa que a su vez había sido llamada igual que la hija más amada de Mohamed. Y Mohamed es el nombre de la persona que dio el origen al Islam, la religión que profesan los musulmanes en la actualidad. Algunos creen que no es una coincidencia que dos de las figuras femeninas religiosas más importantes, María y Fátima, tengan un papel significativo en esta historia. Los musulmanes le tienen un gran respeto a la bienaventurada madre. Es la única mujer que menciona en el Corán. María, nuestra madre celestial, sale más en el Corán que en la Biblia. Así que hay una especie de conexión misteriosa. Los creyentes indican que esta conexión fue la razón por la cual María escogió el pueblo de Fátima para ofrecer sus profecías. María fue a Fátima como muestra de su agradecimiento a los musulmanes por tenerle tanto respeto. ¿Podría estar en las llamadas profecías de Fátima la llave para aliviar la turbulencia que afecta al mundo hoy en día? ¿Y podría ser esta una sucesión de acontecimientos que comenzó durante la primera mitad del siglo XX? Solo la única sobreviviente que fue testigo de la aparición de María tendría las respuestas. 24 años después de afirmar haber sido visitada por la sagrada aparición, Lucía Santos, que vivía como monja en Tui, España, decidió que el mundo por fin estaba listo para escuchar los primeros dos secretos de Fátima. La tercera y más aterradora de las profecías permanecería oculta por otros 60 años. En 1941, ella comenzó a escribir sus memorias, y ahí fue cuando ella reveló todo lo que había sucedido. Primero, había una imagen dantesca de almas quemándose en el infierno, la cual es interpretada por muchos como un mensaje sobre los horrores de la Primera Guerra Mundial. La guerra va a terminar muy pronto, pero si la gente no deja de ofender a Dios, una guerra peor se desatará durante el pontificado de Pío XI. Para algunos, la convergencia de este secreto con los hechos mundiales verdaderos es muy real. La Primera Guerra Mundial sí terminó el año siguiente a la supuesta aparición de María en Fátima. Al igual que en esa época, en 1917, el Papa Pío XI no existía. Solo el tiempo, diría, si esta predicción se volvería realidad. El Papa durante la época de la visión era Benedicto XV. Así que Nuestra Señora incluso llamó al Papa, el Papa Pío XI. Pero había más intriga detrás de la profecía. Lucía recuerda que el oscuro pronóstico de María nos advertía de un presagio misterioso, que sería señal del comienzo de una próxima gran guerra. Cuando veas una noche iluminada por una luz desconocida, sabrás que esta es la gran señal que Dios te da para decirte que está a punto de castigar al mundo por sus crímenes. 25 de enero de 1938, dos meses después de que Adolf Hitler llevara a cabo una conferencia secreta para revelar sus planes de guerra a sus consejeros más cercanos, una amenazadora serie de patrones de luz iluminaron el cielo en toda Europa. ¿Era esta la señal premonitoria descrita en el segundo secreto? ¿O una coincidencia cósmica? Esta espectacular aurora boreal se vio en toda Europa, tanto así que la gente en Suiza podía leer el periódico a las 11 de la noche, sin luz, y esta fue la señal de que Dios estaba a punto de castigar al mundo. Pero la causa de este fenómeno natural tiene una clara explicación científica. No es muy común que una aurora boreal pueda verse a tales latitudes australes, pero en 1938 había máximo solar, y en máximo solar estas tormentas solares, patrones de fuertes campos magnéticos en el Sol, interactúan con el campo magnético de la Tierra y causan estas brillantes exposiciones de luz. Algunos creen que la exposición de luz en 1938 parece darle un poco de crédito al mito. Sucedió 47 días después de que Hitler invadiera Austria. Ahora la gente dice que ocurrió en 1938, pero la guerra mundial no empezó sino hasta 1939. Pero de hecho los historiadores dicen que la guerra empezó cuando Hitler situó a sus soldados dentro de Austria, y eso sucedió durante el pontificado del Papa Pío XI. El segundo secreto también culmina con otra advertencia. Esta era acerca del fenómeno político y económico que estaba afectando al mundo durante esta época. El comunismo. Y su autor, Rusia. Según Lucía, María dijo... Yo vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón. Si mi petición es atendida, Rusia será convertida y habrá paz. Si no, esta propagará sus errores por el mundo y causará guerras. Varias naciones serán aniquiladas. Una consagración es la acción de encomendarle algo a Dios, un país o una persona, o algo que se coloca bajo la protección de Dios, o de la bienaventurada Virgen María. Nuestra señora advirtió que en Rusia un mal comenzaría, el comunismo, y que propagaría sus errores por el mundo. Es a través del comunismo que llegamos a un gobierno sin Dios, porque ellos son ateos. En 1917, la revolución arrasó con Rusia, expulsó a la familia zarista, y poco después, creó una dictadura comunista, la Unión Soviética. Los que competían por el poder fueron rápidamente eliminados, incluso los líderes religiosos. Ellos destruyeron las iglesias, destruyeron los artículos religiosos, asesinaron a miles de desfiles y dijeron, es el poder y la autoridad del gobierno lo que ahora superará a Dios en sus vidas. De hecho, la gente en la Unión Soviética pensó que era el final de los tiempos, y ellos pensaron que Lenin era el anticristo, porque les dijo que no había Dios, solo el Estado, que aquí estaba Lenin, y que él les iba a dar todo lo que necesitaba. Según la historia, estas violaciones contra el cristianismo provocaron otra santa aparición. El 13 de junio de 1929, nuestra señora se le apareció a la hermana Lucía, y le dijo, ha llegado el momento en el que Dios le pide al Santo Padre, en unión de todos los obispos del mundo entero, la consagración de Rusia, y cierto periodo de paz, le será otorgada a la humanidad. Con el destino de la humanidad posiblemente colgando en la balanza, Lucía transmitió su urgente recado al Papa de aquel entonces, llamado Pío XI, como había sido predicho. Pero el Papa decidió no acatar la orden. Por alguna razón, el Papa creyó en ellos, pero no llevó a cabo la consagración. Y algunos piensan, de hecho, incluso la hermana Lucía lo menciona, que este retraso permitió que los males del comunismo se propagaran.